A principios del siglo VIII después de Cristo, un hombre escapa de su país natal huyendo de una misteriosa secta que venera a seres de imposible comprensión para caer más tarde presa de otro culto que adora a cierto faraón de dramática reputación. Aquí aprende algunos ritos nauseabundos que lo someten a un trance que llega a durar hasta 8 años. Cuando retorna a su conciencia natural, el que ha regresado es muy diferente del que se marchó. Y ahora se propone escribir un libro que recoja todo el conocimiento que adquirió desde el otro lado. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de la guía definitiva para entender el necronomiconio. Y precisamente por tratarse esta de la guía definitiva, vamos a explorar sus orígenes, su historia y su contenido. Para comprender este infame manuscrito que me propongo ahora desnudar por completo para vosotros, primero debemos sumergirnos en la vida de su enigmático autor, el poeta Abdul Alashred, un hombre envuelto en un sinfín de truculentos misterios y oscuras leyendas. Este misterioso personaje, también conocido como el Árabe Loco, es el autor del Kitab Al-Azif, escrito aproximadamente en el año 730. Kitab Al-Azif vendría a significar algo así en árabe como el rumor de los insectos por la noche. Rumor que en el folclore árabigo se atribuye normalmente a los demonios, como los yinns y los ghouls. Este libro, que más tarde sería retitulado como El Necronomicon por un sabio de Constantinopla, resulta un compendio de saberes oscuros y prohibidos cuyo terrorífico legado ha sobrevivido a través de los siglos hasta nuestros mismos días, incluso sembrando de duda a los lectores de si realmente se trataría esta de una obra real o de un simple grimorio ficticio nacido de la burbujeante imaginación del gran maestro Howard Philip Lovecraft y sus sucesores, a los cuales lucho con todas mis fuerzas por pertenecer. Y este hecho viene de lo intrínsecamente relacionada que está la historia del Necronomicon con la realidad. Tanto es así que os haré una indicación visual cada vez que toquemos un dato que pueda estar basado en hechos o personajes reales. Pero volviendo a nuestro impopular poeta árabe, se dice que Alas Red, en su juventud, pudo haber sido un pastor que escapó de una secta primitiva que adoraba a ciertas deidades de naturaleza atroz. Fue así que el árabe loco se trasladó en su huida hasta Egipto, y gracias a su ambicioso apetito de conocimiento, terminó bajo la tutela de un hechicero local al que llamaban Yaksud, el cual practicaba una magia ancestral basada en la enseñanza de cierto faraón de temida reputación y oscuros propósitos. Finalmente, tras la muerte del hechicero en extrañas circunstancias, nuestro demente protagonista inició un periplo que le llevó a los lugares más misteriosos de Oriente Medio. Fue precisamente en una de estas ubicaciones, en el año 730, donde el poeta loco escribió el más infame grimorio de todos los tiempos. Y lo hizo en la ciudad sin nombre, que como ya vimos en el capítulo del mitonauta sobre las tierras del sueño, es uno de los lugares del mundo de la vigilia desde donde se puede acceder a la ciudad de Irem en el reino onírico. Por desgracia, el destino de Alas Red fue tan oscuro como resultó su legado, y es que durante uno de sus peregrinajes, el autor cayó en un trance que duró más de ocho años. Y fue tras este alterado estado de conciencia que el autor se lanzó a escribir el Kitab Al-Azif. Los más estudiosos indican que fue mediante el uso de drogas alucinógenas y ciertos rituales mediúmnicos que Alas Red fue capaz de contemplar con todos sus sentidos terrenales y extracorpóreos diferentes mundos, dimensiones y pliegues de la realidad prohibidos a nuestra limitada conciencia, cuyas visiones reveladoras terminarían más tarde plasmando en su diabólico libro. Porque la muerte de Alas Red sigue siendo un enigma hasta el mismo día de hoy. Según Ibn Jalikán, un biógrafo del siglo XII que estudió a nuestro poeta, en el año 738 el autor fue devorado a pleno día por una monstruosidad invisible en el mercado de Damasco, sembrando de insoportable terror a toda la muchedumbre que lo presenció. Y a pesar de todo existen teorías que afirman que todo eso podría tratarse simplemente de una leyenda. Que Abdul Alas Red en realidad podría haberse trasladado a otro plano materialmente después de alcanzar otro nuevo trance especialmente profundo. Un plano del que algún día podría regresar para narrar sus nuevos descubrimientos. Y profundizando ahora en la crónica de la historia del Necronomicon, cabe subrayar que éste empezó a influir en el mundo muy poco después de su creación. Una muestra de ello es que su primera traducción data del año 760. Y fue a la lengua dúrica, una suerte de extraño dialecto de Oriente Medio por aquella época. Y casi un siglo después, en el año 850, un filósofo árabe llamado Al-Kindi asegura haber escrito un tratado sobre magia titulado El libro de la esencia del alma inspirado por los conocimientos descubiertos en el Kitabalacif. Fue otro siglo más adelante, en el año 950, que el sabio de Constantinopla, Theodorus Philetas traduce el Kitabalacif del árabe al griego y lo renombra como Necronomicon. Que vendría a significar algo así como el libro que contiene las leyes por las que se rigen los muertos. Y su traducción al griego no hizo otra cosa que aumentar las posibilidades de expansión de esta infame obra. Porque en el año 1050, un patriarca ortodoxo llamado Miguel, alarmado por los rumores de experimentos oscuros realizados con el libro, ordenó la quema de todas las reproducciones existentes del Necronomicon. No obstante, como era de esperar, aunque hubiera podido terminar con todas las copias, el manuscrito original del Kitabalacif todavía existía. Y no solo es que existiera, sino que fue descubierto en el 1099 en Jerusalén durante las cruzadas. Un hallazgo que llegó a manos del conde de Champagne, el cual creó una orden de caballeros templarios para custodiarlo. Un episodio que no hace otra cosa que alimentar la poderosa aura de misterio que rodea a este impopular libro. Vinculándolo desde ese entonces por primera vez y a la sombra del inflexible cristianismo con la aparición de las primeras sociedades secretas en torno al Necronomicon. Y posteriormente sucedieron un sinfín de nuevas traducciones. Por ejemplo, alrededor del año 1100, un escribano desconocido hizo la primera traducción al búlgaro. Más tarde, a principios del siglo XIII, el Necronomicon se traduce por primera vez al francés. Y son realizadas por monjes amanuenses varias copias en diversos monasterios del sur de Francia. Y un par de décadas después, en el 1228, un coleccionista de literatura antigua llamado Olaus Wormius tradujo al latín la versión griega del Necronomicon. ¡La versión griega! La cual se suponía que debía haber sido destruida por aquel patriarca ortodoxo en el año 1050. Que ya veis que no lo fue. Y como dato interesante, esta versión latina, la de Wormius, es la más importante e influyente de las traducciones hasta el mismo día de hoy. Y también de las más perseguidas. No en vano, en el 1232, el Papa Gregorio IX la incluye en el Index Expurgatorius. La lista que posee la Santa Iglesia Católica y Apostólica Romana de todos los libros considerados heréticos. Y muchos de vosotros ya conoceréis la historia que hay detrás de esa traducción al castellano en el año 1300. Realizada en León por un amanuense anónimo a la cual se le conoce como Alacefe. Y que residiría en la actualidad en una cámara de acceso prohibido en la Universidad de Salamanca. Un homenaje que el gran traductor Francisco Torres Oliver quiso hacer a su amigo Rafael Llopis. Dos referentes de la literatura lovecraftiana hispanohablante. Más tarde, aproximadamente en el año 1400, fue cuando apareció la primera versión impresa del Necronomicon. En este caso, en alemán y con caracteres góticos. Y digo impresa porque todas las versiones anteriores habían sido manuscritas. Y muchos me diréis ahora. Pero es que la imprenta no fue inventada hasta el año 1440 por Gutenberg. Pero qué clase de anacronismo es este. Pues resulta que según los registros relacionados con el Necronomicon. Gutenberg podría haber tenido acceso a una de estas copias realizadas mediante una versión primitiva de una imprenta. Lo cual inspiró más tarde al inventor para crear la máquina que hoy conocemos. La cuestión es que con la aparición de la imprenta, las posibilidades de expansión del Necronomicon se dispararon exponencialmente. De hecho, en el 1472 se imprimió en Lyon la primera publicación en francés del Necronomicon. Y fijaos si esta obra pudo popularizarse gracias a la imprenta. En 1519, el genio renacentista Leonardo da Vinci, conocido por su insaciable curiosidad y su interés por lo desconocido. Muere dejando tras de sí el rumor de que el inventor bien podría haber recibido una copia del Necronomicon en latín. Cuyo paradero se desconoce totalmente. Y nuestro libro continúa su incansable viaje lingüístico hasta el año 1550. Cuando un sabio desconocido traduce el libro al ruso en carácteres cirílicos. Y en 1567 aparece la primera traducción al italiano. También por un autor desconocido. Y en 1568 la primera al inglés. Esta vez por el místico y erudito John Dee. Una versión que según se especula se encontró en la corte del rey Rodolfo II en Praga. La cual abre las puertas del conocimiento prohibido a los angloparlantes. Marcando todo un hito en la historia de este grimorio. Porque algo más adelante en 1598 el varón Federico I de Sussex en Inglaterra publica la que sería la segunda traducción al inglés conocida. A la que se puso por nombre Cultus Maleficarum o el manuscrito de Sussex. La verdad es que esta es una edición algo confusa. Ya que parece ser una versión fragmentada y reordenada del Necronomicon original. Ya en el siglo XVII en 1623 se reimprime en España una nueva traducción al español de autor incierto. Y distinta al hallada en el 1300 en Salamanca. Ya podéis ver el poder de difusión que se consiguió con la imprenta. Otra prueba más de este hecho es que entre el año 1632 y el 1680. Estuvieron corriendo por toda Europa folletines con fragmentos del Necronomicon. Inspirando a diversas sectas surgidas por aquellos tiempos a raíz de tales fragmentos. Fue más adelante en el año 1771 y aquí ya hemos cruzado el gran charco que en Providence rodan a esa saltada y quemada una granja por ser acusado su dueño de practicar la hechicería. Uno que bien se sabía poseía una copia en latín del Necronomicon. Hablamos de Joseph Curwen al que le dedicamos todo un capítulo del mitonauta. Y alcanzamos ahora el siglo XIX sin haber mermado ni un ápice la fascinación que este impopular Grimorio despierta. Porque en 1811 un misterioso forastero deja una copia del libro en la Bibliothèque Nationale de Francia y es encontrado muerto el día siguiente. Y en 1848 se publica en Baviera la traducción al alemán realizada por Friedrich von Junts. Autor de otro de los más infames Grimorios, el Unaus Prechilichen Kulten o también conocido como Los Cultos sin Nombre. Y alcanzamos ya por fin el siglo XX donde el Necronomicon encuentra su camino hacia la Universidad de Miskatonic. Porque entre 1895 y 1900 el profesor Henry Hermitage, director de la Biblioteca de la Universidad de Miskatonic, adquiere una copia en inglés del libro del mismísimo Whipple Van Buren Phillips, el abuelo de H.P. Lawcroft. Que ya sabéis que tenía una biblioteca digna de mención. Una copia que más tarde usaría el profesor para asesorar a su amigo, el doctor en psiquiatría de la Universidad de Pensilvania, Ernest Clayman, para desentrañar los horrores que se gestaban bajo el caserón de la finca Salt Waters en Salem, Massachusetts. Más tarde, en 1901 se publicarían los apuntes originales sobre el Necronomicon de Joaquin Ferry, una suerte de ensayo anotado sobre el contenido de este título maldito. Y en 1912, un millonario logra hacerse con una copia del Necronomicon justo antes de embarcar en el Titanic, lo cual dejaría abierta la posibilidad de que pudiera existir, si es que no lo ha terminado de devorar el salitre, una copia del Necronomicon aguardando a ser descubierta en la vasta profundidad del océano Atlántico. Y en 1921, el filósofo William Romain Newbold declara haber descifrado el misterioso manuscrito Voynich, en cuya traducción había encontrado referencias directas al Necronomicon. Sin embargo, muere antes de completar su trabajo. Y es en 1922 que se produce la primera mención del Necronomicon en un relato de ficción, en este caso, en El Sabueso, de nuestro amado gran maestro Howard Philip Lovecraft. En 1929, el impopular y controvertido ocultista italiano Benjamino Evangelista aparece cruel y misteriosamente asesinado junto a toda su familia. Porque Evangelista había escrito un libro de conocimiento mágico basado en otro libro al que mencionó algo así como Necremicon. Ocurrió en 1938 que la casa del respetado antropólogo el Dr. Lavan Shresbury en Arkham se incendió poco después de enviar éste a imprenta a su popular ensayo denominado Cthulhu en el Necronomicon. En este ensayo, Shresbury correlaciona las sutiles referencias a Cthulhu que podrían manifestarse en el Necronomicon y en el texto de Rillier, con las supersticiones de diversas culturas de todo el mundo. Y ahora vamos a comprobar cómo la influencia del Necronomicon se hace perfectamente evidente a partir de la segunda mitad del siglo XX. Por ejemplo, en 1956, la profesora Henrietta Montagu traduce al inglés una copia del Necronomicon para el Museo Británico. O que en 1965, la Miskatonic University Press lanza una versión anotada y comentada del Necronomicon. Y más todavía. En 1967, un profesor de la Universidad de Virginia concluye que el manuscrito Voynich, que ya trató el filósofo Newbold en 1921, es en realidad un tratado sobre ciertos capítulos específicos del Necronomicon. Y me encantaría continuar hasta el mismo día de hoy. Pero es que es a partir de aquí que se traspasa la frontera de lo canónico y las vías lúdicas toman el control absoluto de la difusión de este impopular grimorio. Esto ha hecho que por desgracia se haya multiplicado sin control el uso del Necronomicon e incluso que haya llegado a viciarse su contenido. Por eso prefiero detenerme aquí en esta densa cronología. Y bueno, ahora que ya conocemos cuáles fueron los orígenes del Necronomicon y también su historia, ¿qué suerte de atroces blasfemias contiene realmente? ¿Qué dice el canon literario que ha sido recogido en su interior? ¿De qué habla el Kitabalacif que lleva a la locura a sus lectores? Porque un momento, que debéis saber que esta característica tan propia del horror cósmico de un libro que lleva al trastorno a su lector no fue originaria del gran maestro Howard Philip Lovecraft, sino que éste reconoció en una de sus cartas inspirarse en los relatos de Robert W. Chambers sobre el Rey de Amarillo. En fin, como os decía, ¿qué podemos encontrar en el Necronomicon? Pues apretad vuestros traseros a la silla que me propongo exponeros todo a continuación. Un método de invocación a Yoxozoz. Encontramos aquí una fórmula arcaica capaz de invocar a Yoxozoz, esa entidad cósmica cuya existencia se entreteje con el tejido mismo del tiempo y el espacio. Una guía hacia un poder inimaginable y también hacia una locura irrevocable. Encontramos también un ritual de transformación en profundo, un proceso esotérico que acelera la metamorfosis de un ser humano en un profundo, que ya sabéis, aquellos seres anfibios que acechan en los abismos marinos y que vinieran a ciertas deidades de ominosa presencia. Los orígenes de Azazoz, revelaciones sobre el sultán demoníaco, núcleo ciego e idiota y la diseminación de sus semillas por el universo, insinuando que una de ellas podría estar gestándose en nuestro mundo bajo nuestros pies. Y aprovechando este pequeño flirteo con mi primera novela Bajo Nuestros Pies, aprovecho la ocasión para informaros que, con motivo de las fiestas que acontecen en breve, este humilde autor va a tomarse un pequeño receso para retomar algo de las fuerzas que he perdido a lo largo del año. Es por eso que, para compensar un poco este hecho, he querido poner en promoción todas mis novelas desde el mismo día de hoy hasta el día 6 de enero, aquí en España, Los Reyes Macos, para que podáis hacer así algún regalo o algún amigo o ser querido o a vosotros mismos. Y aprovecho también la oportunidad para deciros que los tentáculos de nuestro amado culto siguen expandiéndose, porque a partir de ahora también podéis encontrar todas mis novelas en las librerías de España Agapea. Así que os animo a que no dejéis pasar esta oportunidad y aprovechéis los jugosos descuentos. Pero siguiendo por donde íbamos, El cántico Hoidín, una página que contiene las palabras necesarias para convocar a la negrura, un ritual incompleto por otro lado cuya mitad yace oculta en el esquivo texto del Chaat Aquadingen. El Pareado Inmemorial, que no está muerto en lo que yace eternamente y con los eones extraños hasta la misma muerte puede morir. Un eco de tiempos inmemoriales traducido del árabe original que revela la posibilidad herradura de que ciertas entidades han trascendido el concepto humano de muerte, pudiendo persistir eternamente esperando que circunstancias anómalas alteren incluso la naturaleza de la misma muerte. El Exorcismo de Wormeus, un rito poderoso que invoca cientos de nombres de fantasmas y demonios al que curiosamente se le asignó ese nombre a esta fórmula debido a que fue voluntariamente emitida en la traducción al latín de Olaus Wormeus, lo que sugiere secretos demasiado peligrosos para ser compartidos. Al Yeldá, un relato corto cuyo título vendría a significar el azote, en el que se narran las vivencias de cierto gul. Pero lo interesante de este apartado es que fue deliberadamente arrancado de las reproducciones del Necronomicon existentes en la Universidad de Harvard y en la de Miskatónik. Un texto en Nakal, uno de los pocos fragmentos escritos que se conocen en la lengua muerta Nakal, un lenguaje originario del mítico continente desaparecido de Mu, el encantamiento Bach Virach, un arma verbal contra Enyokza, la entidad de las profundidades tenebrosas, un hechizo que resulta un faro en la oscuridad y una defensa contra lo inefable. Y paralelamente el método de invocación a Enyokza, un acto de insensatez capaz de desatar horrores inenarrables. La ceremonia Mao, un ritual cuyo propósito y alcance todavía permanecen envueltos en las tinieblas. La fuga de Kish de la ciudad de Sarnaz, un relato de supervivencia misterio que narra cómo el sumo sacerdote Kish y sus seguidores lograron escapar de la ciudad de Sarnaz antes de su aniquilación. Información sobre Yoman Pho, el Incansable, la entidad eterna que aguarda en los confines exteriores de la realidad a ser invocada para desatar con ello el Apocalipsis, un mapa celestial antiguo que muestra la posición de ciertos cuerpos celestes de imposible localización desde nuestro mundo. La clave de la telepatía, posiblemente un conocimiento que podría abrir las puertas de la mente permitiendo la comunicación más allá de las barreras del lenguaje y la distancia. La expulsión de Voxash, un conjuro para repeler a Voxash, un ente de otra dimensión que se desliza entre las sombras de nuestro mundo. La señal Boorish, un misterio en sí mismo que puede actuar tanto en nuestro beneficio como en nuestra contra. El ritual Zoan, una ceremonia que ofrece protección contra Nongkua, una entidad de la luna de las tierras del sueño. Un conjuro de intercambio mental, un hechizo que permite al practicante intercambiar su mente con la de otra persona, desafiando así las leyes naturales poniendo en tela de juicio nuestra propia identidad. Y por último, los asteriscos del árabe loco, una línea de asteriscos que marcan un deliberado vacío en el texto que se referiría a un conocimiento que incluso el sabio poeta loco temía registrar. ¿Y cómo es que conocemos todo esto? Pues ha sido gracias al infatigable trabajo del mayor experto en el Necronomicon de todos los mitos de Cthulhu, el profesor Henry Armitage, que si no conocéis su historia, dedicamos todo un capítulo del mitonauta a profundizar en su sabiduría. Cuando termináis de ver todo lo que aquí expongo, será entonces que seréis todo un experto en el Necronomicon.